No hay duda que existen miles de diferentes juguetes de Disney Cars, pero ¿sabías que hay algunos tan preciados que pueden llegar a valer miles de dólares? Esto es una broma. En este video vamos a ver los juguetes más caros que hay de Disney Cars. Para empezar, hay que tener en claro que la mayoría de estos juguetes comenzaron vendiéndose en tiendas comunes en un alrededor de 10 a 20 dólares, ya sea que con el tiempo o la escasez, fueron subiendo cada vez más su precio. Comenzando, tenemos a uno de los más clásicos para los coleccionistas de automóviles de Cars, y se trata de Mood Springs, ¡pero destruido! Y lo que pasa es que este fue uno de los primeros automóviles de Cars que fueron vendidos oficialmente en una versión destruida. Existen algunos otros autos de Cars oficiales que también tienen su versión destruida, como lo es el Rey Strip Weathers, el cual incluso es más difícil de conseguir que esta versión de Mood Springs. Este carrito sacado de la caja tiene un precio aproximado de 50 a 100 dólares. La comparación de cuando se lanzó es que en ese entonces solamente valía 15 dólares, pero la más cara de sus versiones es uno que no haya sido abierto de su empaque. Este puede llegar a valer hasta 300 dólares. Y lo increíble de este carrito es que hay muchos a la venta, pero al ser uno de los clásicos para los coleccionistas, sigue manteniendo un buen precio. Y por si aún no reconoces a Mood Springs, este carro sale en la primera película de Cars, justo al inicio. ¡Déjeme seguir, entrenador! ¡Yo sé que aún puedo! Vamos con el siguiente juguete, el cual es nada más y nada menos que el Matedor. Una versión especial de los cortos de las aventuras de Mate. Pero tienes que ser muy listo, ya que hay varias versiones de este Matedor, y las que más tienen precio es la original de Mattel, pero con capa. Existen algunas versiones pirata de las cuales les puedes quitar la capa, pero la original es la más buena de todas. Esta es la versión que tiene la capa atorada al gancho de Mate, y esta versión puede llegar a costar de 250 a 450 dólares. Increíble que un juguete de Mate pueda llegar a costar casi lo mismo que el automóvil de la vida real en el que está inspirado Mate. Continuando, tenemos una colaboración que hubo con Cars y Star Wars. Como ahora muchos ya sabrán, Disney es dueño de ambas marcas, así que ¿por qué no mejor hacer una colaboración? Esta colección tuvo varias figuras populares, pero en una de las más escasas y más valiosas, fue un set donde aparecía el rey como Lando Calrissian, Pity como el guardia Bespin, y Ramón como Han Solo. La rareza y originalidad de esta pieza hicieron que hoy en día tenga un valor aproximado de 400 a 500 dólares. Pero recuerda que la caja debe estar intacta y sin abrir, de otro modo estamos viendo un aproximado de 200 a 250 dólares. Ahora ¿por qué no vemos un juguete el cual no pudo haber sido adquirido por cualquiera? Y es que en Nueva York existe la Feria del Juguete cada año, en donde tienen ediciones especiales de ciertos juguetes. Dentro de uno de ellos fue en el 2011, donde solo pocos pudieron conseguir a esta versión del Rayo McQueen. Para ese entonces pareciera ser solamente otro juguete más del Rayo McQueen, pero conforme Cars se fue haciendo más popular, los coleccionistas se dieron cuenta del gran valor que tenía esta pieza. Y es que hoy en día la versión de la Feria de Nueva York del Rayo McQueen está evaluada de 400 a 550 dólares. Pero váyanse preparando amigos, porque para este punto ya vamos a entrar con los juguetes más preciados y exclusivos que puedes encontrar de Disney Cars. Y es que en las exposiciones de Disney y D23, de vez en cuando son lanzados ciertos artículos especiales al público. La cosa es que estos juguetes o artículos solamente se hacen en pocas cantidades, como es la versión Diecast de Cromo del Rayo McQueen. Lo interesante de esta pieza es que solamente se hicieron 250. Tan pronto como fue anunciado, las personas lo podían adquirir por tan solo 99 dólares con 50 centavos. Pero justo en ese mismo día, las personas empezaron a revenderlos en internet por 200 dólares, cosa que poco a poco fue subiendo hasta 400 dólares. Y es que esta edición del Rayo McQueen es muy exclusiva, ya que tiene detalles súper finos alrededor de todo su cuerpo, así como las amenidades que otros juguetes no tienen, como las llantas, que son 100% sintéticas, y que incluso pueden girar de derecha a izquierda, luces traseras funcionales, y aletas del techo removibles, aparte de que es una de las versiones más grandes y originales que puedes conseguir del Rayo McQueen. ¿Y adivina qué? Hoy en día se vende desde los 400 hasta los 600 dólares. Y ahora vamos con lo más clásico y original que puedes encontrar en Juguetes de Cars, y es la caja del set de 2006 sellado de fábrica, donde se incluía la mayoría de los personajes principales de la película de Cars 1, junto con unos de edición especial, como al Rayo McQueen sucio, y a Mate de Boliche o Rolling Bowling Mate, el cual no aparece en la película. Y si eres tan afortunado de tener esta pieza pero sin abrir, puedes llegar a obtener desde 800 hasta 1,600 dólares. Y es que solamente se hicieron 500 en todo el mundo. Cabe recalcar que las piezas individuales que venían dentro de este paquete pierden muchísimo el valor si no vienen juntas con la caja. Y para los que son amantes de la Copa Pistón, tenemos otro set en caja exclusivo de la pista de carreras del sur. Lo increíble de este set es que solamente se hicieron 1,000 en todo el mundo. El set original tenía un total de 36 carros, ya que después salieron otros sets, los cuales contienen menos carros, y obviamente con menos valor. De hecho, podrías comprar estos autos individualmente para poder completar tu colección de este set. Pero la verdad es que el valor de esto no se compara con que tengas el set completo con todo y la caja. Y esto porque cada uno de estos autos va variando de precio, con un alrededor de 20 a 50 dólares, lo que te podría dar un aproximado de 1,500 dólares por venderlos individualmente. Pero si contienes la caja completa y sin abrir, puede llegar a valer hasta 4,000 dólares. Y hablando de juguetes y sets raros y muy caros, tenemos otro que salió en la exposición de D23 de Disney, con los hermanos Convoy. Puede que estos chicos los hayas visto en algunas escenas de la Copa Pistón, y es que personajes así solamente se hacen pocos y llegan usualmente a valer una fortuna. Hoy en día puedes encontrar pocas de estas piezas, ya que solamente se hicieron mil en todo el mundo, y tienen un precio de alrededor de 1,500 a 2,500 dólares. Y ya casi nos acercamos al juguete más caro de Disney Cars, pero antes vamos con uno muy especial, y tiene que ver con las series de precisión de Cars. Esta serie de precisión se enfocaba en tener el máximo detalle a como lo vimos en la película, y uno de estos, el cual fue el más deseado por todos, fue el Café de Flo. Al ser un lugar muy icónico, se agotó muy rápido, y hoy en día puedes conseguir el Café de Flo en la serie de precisión por un alrededor de 2,000 a 3,000 dólares. Y listo amigos, llegó la hora de ver cuál es el juguete más caro de todo Cars. Pero antes les quería mencionar un juguete memorable que en sí es algo caro, pero fue caro por un error que cometió Mattel. Y es que los errores en los juguetes a veces son comunes, en la mayor parte les quitan el valor, pero el siguiente le aumentó el valor por muchísimo. Y estoy hablando del set completo de Mate de Boliche Rolling Balling. Ya habíamos mencionado esta versión de Mate con el set de 2006, pero lo interesante de aquí es que Mate tiene su propio boliche. Hoy en día puedes conseguir este Rolling Balling por 100 dólares, pero lo que hizo que aumentara su valor es que las llantas delanteras de Mate fueran las mismas que las llantas traseras, un error que hizo que en vez de tener llantas delanteras únicas y llantas traseras únicas, fueran todas las mismas en el juguete. Y de hecho fue algo raro, ya que las personas lo compraron por un alrededor de 400 dólares. Y ahora sí, el juguete más caro que puedes conseguir de Disney Cars es el set de John Lasseter. Si ustedes no lo sabían, John Lasseter fue un empleado de Pixar muy amado por todos. Él ayudó con varios diseños e ideas para varias películas de Pixar, incluyendo a Disney Cars. Trágicamente, él falleció y le hicieron honor en varias apariciones de películas, una de ellas siendo Cars. Él apareció como un camioncito, el cual tuvo diferentes versiones y todas estas versiones se les dieron a los empleados de Pixar en conmemoración a esta gran persona. Hoy en día puedes conseguir este set por un alrededor de 2.500 a 4.000 dólares. Y si se dieron cuenta, mencioné que este juguete es uno de los más caros que puedes conseguir, ya que hay algunas otras versiones que son tan raras que no sería justo ponerlo en esta lista. Por ejemplo, hay una versión de McQueen que llegó a valer 13.000 dólares. Y es imposible que más de una persona lo pueda tener, ya que solo existe uno en el mundo. Si les interesaría conocer las versiones más raras de los juguetes de Disney Cars, no se olviden de decírmelo en los comentarios.